Una mañana de verano, Jelly Bean recibió una extraña caja de regalo. ¡Mira lo que llegó, mami! ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? ¡Sácalo a ver qué es! ¡A ver! ¡Esta luz! ¡Esta luz! ¡Ah! ¡Un pelús! ¡Mira lo que viene con él! Este es Peluche, un jovencito muy especial al cual le hace falta un baño. Junto con él venían unas curiosas garcitas hechas de papel o origami. En la etiqueta dice, soy Peluche y me urge un fashion emergency. ¡Please help! Por supuesto que te ayudaremos. También Peluche venía con una nota muy bonita dirigida a Jelly Bean, que decía gracias por adoptar a Peluche. Le encantan los abrazos y cariño de todos. Dale mucho amor y ponlo súper guapo. Bueno Peluche, déjame decirte que has llegado al lugar indicado. Mami y Jelly Bean te dejarán hermoso. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!